Tú has citado a Inglaterra también, ¿no? Me parece. Pero bueno, si no, la pregunta era, ¿este Brexit que se ha concretizado, qué va a aportar o qué va a quitar a Inglaterra en los próximos años? Sí, yo creo que a Inglaterra le ha aportado muy positivo, muy positivo en el entorno actual y durante los próximos años, que es la independencia y la capacidad de mando, la capacidad de actuación. Algo que se ha visto que ha sido determinante en la crisis, ¿no? Porque mientras que los países de la Unión Europea estaban esperando a ver qué se decidía, pues UK o incluso Estados Unidos, pues directamente lo decidieron, ¿no? Por lo tanto, le ha aportado una independencia que pensamos que va a ser fundamental para los próximos años y así se ha demostrado, ¿no? ¿Qué le resta? Bueno, pues le resta un mercado, ¿no? Un mercado potencial y un mercado, un acuerdo comercial muy importante para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que le resta una actividad de crecimiento económico a corto plazo por el tema de perder algo en su mercado natural, pero le aporta la independencia para conseguir mayor crecimiento a futuro, ¿no? Entonces, ese trade-off, ¿no? Donde está la discusión, ¿no? Ellos claramente se han decantado por la independencia, ¿no? Que fue una parte de lo que comentábamos, ¿no? Josep, en la situación política en Europa, ¿no? Pues ellos han sentido, pues que ser independientes van a ser capaces de ser más ágiles y han tomado esa decisión, ¿no?